El precandidato presidencial Mario Ferreiro de la concertación Avanza País se ratificó en la necesidad de lograr alianzas con los demás sectores progresistas y de izquierda con miras a las elecciones generales de abril próximo, aunque reconoció que el tiempo se acorta. Entonces creo que también esa situación de tensión se aflojó después de las internas. Así que yo veo con mucha expectativa positiva que ahora estemos más tranquilos todos, que estemos evaluando números, que revisemos un poco todo lo que ha hecho de la mesa y que por ahí todavía tengamos tiempo de algún acuerdo político. Por un lado tenemos hasta el 15 de febrero para presentar las candidaturas. Por otro lado se habla del 11 de marzo para pedir no ser incluido en la boleta de voto. Son dos momentos muy importantes dentro de lo que nos conduce hasta el 21 de abril y que por ahí pueden marcar un calendario para que también nosotros sepamos si podemos o no lograr un acuerdo con los sectores de izquierda. Nosotros en Avanza País estamos abiertos a cualquier diálogo con los compañeros y compañeras de los sectores progresistas y queremos la unidad.